La cerveza, una bebida ya instalada en el gusto de la gente, que se sirve en cualquier momento del año y acompaña tanto a una buena cena como ese momento de encuentro con amigos para hacer un alto en la tarea diaria. Hoy queremos contarles acerca de la cerveza artesanal con un fuerte arraigo patagónico, fabricada por la Fuegian Beverage Company y que son las cervezas Beagle. Las características geográficas y climáticas de la región fueguina, la calidad de las aguas de origen glaciario y la dedicación de su gente permiten producir cervezas de altísima calidad en un ambiente de muy bajas temperaturas. Elaboran cervezas artesanales Premium en Ushuaia, Tierra del Fuego, desde hace más de 10 años, respetando la ley de la pureza alemana que implica elaborar sus productos utilizando solamente agua, malta, lúpulo y levaduras. Sin uso de conservantes ni productos químicos en todas sus variedades. Golden Ale, cerveza clásica rubia tipo inglés, de alta gama y fermentación alta. Es un complemento ideal para tapas, carnes rojas asadas, quesos y fiambres. Red Ale, cerveza clásica roja tipo inglés, de alta gama y fermentación alta. Ideal para Maridark, carnes rojas asados, pescados grasos como el atún y el salmón. Comidas picantes, champiñones, hamburguesas. Comida mexicana, pizza y pollo. Creme Stout, cerveza ale clásica negra tipo inglés. Con aromas predominantes a maltas tostadas, notas de café, chocolate y azúcar negro. De cuerpo robusto y espuma cremosa. Su sabor es tostado intenso y se percibe el amargor aportado por el lúpulo y las maltas tostadas, que se equilibran con el dulzor del blend de maltas. Acompaña perfectamente mariscos resaltando lo salado de los frutos de mar. Armoniza perfectamente con carnes a la parrilla. Para acompañar postres con base de chocolate es excelente. Y al finalizar cualquier comida provee el marco perfecto para disfrutar de un buen habano. Conseguí estas cervezas en exquisitos placeres. Valcarce 1576 de la ciudad de Santa Fe. Valcarce 1576 de la ciudad de Santa Fe.